¿Qué pasa con ese enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video aquí en Wefere Juegos, a esta reseña de Shazam Que muchos estarán esperando porque la verdad es una película bastante anticipada Y está resonando mucho que está bastante buena Esta vez, en vez de estar con Wefere, estoy con el Wefere Chafa que es Juan Carlos Que es solamente la voz, no es Wefere en apariencia Pero también, ustedes no lo saben pero es la mente maestra detrás de Wefere O sea, Santi es mierda, hashtag Santi es mierda Entonces, él no está porque se fue a checar el cáncer, entonces pues aquí estamos Ya saben de este proceso, vamos a hacer primero la parte sin spoilers y luego la de con spoilers Y pues vamos a analizar en la de sin spoilers, vamos a analizar la trama, los personajes, al villano por aparte La música, efectos y ya vamos a darle una calificación Y luego la de con spoilers también le vamos a hacer lo mismo y la calificación también Si quieren la parte sin spoilers, váyanse a este minuto O mejor a este Entonces, lo primero, la trama pues Esta es una película de introducción del superhéroe que es Shazam Que en realidad se llama Bueno, también, también En realidad se llama Billy Batson Que es un huérfano y vive en una casa de hogar así con otros niños huérfanos Y todos son como muy buenos a uno con ellos Y lo que él quiere en la vida es encontrar a su mamá Ese es su objetivo en la vida porque un día lo dejó de chiquito y pues ya no la encontró Se trata de esto y él es seleccionado por un viejo brujo que se llama Shazam Que le da los poderes cuando le toca la vara, así le dice Literal todo el cine se rió porque le dice así como Toca mi vara y di mi nombre Y así le pasó los poderes Es lo que Durán dice a cada rato Le digo a todos que toquen mi vara y les daré mis poderes Entonces se trata de esto y cómo va aprendiendo a usar sus poderes Este trayecto junto a su hermano, este... La casa hogar que se llama Freddy Y ya más adelante sale el villano Y ya pues les vamos a mencionar a personajes Los personajes más importantes Es Billy Batson que es el principal Y ya se los describimos Freddy que es un niño que tiene como... ¿Qué es lo que tiene en esa madre? ¿Qué tiene? Muleta, tiene una muleta Bueno, tiene como un problema en la pierna Tiene la pierna jodida Ajá, y tiene que usar una muleta de estas que te mueves hasta el brazo Y es así como este típico que los super boolean y así Tiene otros cuatro hermanos Y como que quisieron ser super inclusivos Porque cada uno es de una raza diferente Está la negra, el chino El latino gordo El latino, la mujer normal, gringa, americana Que es la única que le da medio bien Ajá Y su hermano Freddy que es otro güey O sea, gringo Otro gringo Y los papás son... Son... Son latino La otra también Se llama Rosa Y los papás los dos son latinos Entonces dijeron aquí no vamos a mamar Es todo inclusivo O sea, nada más faltó que uno dijera Que un chiquito dijera Soy gay Y ya O sea Posiblemente no sea gay La verdad es que todos están bien definidos Y todos super estereotipos Este... El chino Juega a videojuegos Juega a videojuegos Así es hacker y la verga El latino como que no habla nunca Este... La negra habla un chingo Y la otra morra es como la que le va super bien Ya también es la más grande Pero ya va a entrar a la universidad y así, ¿no? La acepta en una universidad prestigiosa Y es una mujer perfecta Y ya Y el villano que es Tadeu Sivana Que es con el que inicia la película Que te van a poner un flashback De por qué está obsesionado con estos símbolos Que te llevan a el brujo Shazam Y... Pues es prácticamente es un güey Que siempre le han dicho que es un tonto Y que nunca va a poder mejorar Y eso se lo dice a su papá Y pues está resentido con su papá por eso Y quiere... Quiere vengarse Cállate cabrón Eso va después ya Entonces este... Vamos a darle el villano como tal A mí me pareció un muy buen villano al principio Creo que te va demostrando que Este... Poco a poco Te va demostrando que puede cumplir lo que quiere Y neta que le vale madre O sea que neta va a hacer lo que sea necesario Para cumplir sus objetivos Cállate güey Entonces va cumpliendo sus objetivos Y le vale malo O sea él quiere hacer lo que necesita hacer y ya Él hace algo que pone en peligro a todo el mundo Tiene relación con los pecados capitales Que son como unos demonios raros Y pues la verdad es... A mí me pareció un gran... Un buen villano O sea para la introducción me pareció bueno Sí, es un buen villano O sea no aburre Se ve que sí trae peligro Se ve malo Se ve malo Y o sea hay partes que es como medio pendejo Pero ahorita les vamos a explicar Porque algo que me gustó mucho de esta película Es que en DC cuando le meten humor Lo meten bien forzado O sea no... Como que no le sale natural como Marvel Es como ese güey que a huevo quiere ser cagado Pero no le sale así como... Como de... A veces Como de... Pero me gustó más el humor de esta Que la de Thor Ragnar Por ejemplo Que es el humor de resbalarse con una banana Este por no menos... Está cagado, sí Claro, está divertido Y creo que manejan muy bien el hecho de que sean niños Y sean superhéroes entre los dos Por así decirlo O sea porque... Pues esto se ha visto en los trailers No es sorpresa Que empiecen a ver qué poderes tiene Y la chingada Creo que está muy cagado Porque creo que yo ahorita haría eso O sea yo ahorita me pondría a ver O sea si nada más me dijeran Toma tienes mis poderes Y no me dicen cuáles son Si me pondría a probar todo cabrón Ese es el primer pedo que vi yo con la película ¿Cuál? Que lo más chingón de la película Aparece en el trailer cabrón Eso sí O sea yo sentí que ya la había visto güey Las dos o tres escenas Que me hubieran dado risa Si no hubiera... Porque llevo dos meses viendo esas escenas cabrón Las escenas de los superpoderes No, pero así están Pusieron casi todas las otras güey Si ya vieron el trailer Ya ni se molesten por ir al cine Realmente ya vieron la película Lo único que falta por verla es... Fuera de eso El trailer Las escenas más pegadas Las ponen en el trailer Eso fue algo que no me gustó Me hubiera gustado que guardaran sorpresas Para la película Creo que aparte de eso O sea a mí me pareció que estuvo muy bien el humor Estuvo bien aplicado Aunque lo hayamos visto en el trailer Porque también hay otras cosas Que dan risa ya en la película La música me pareció ni buena ni mala Creo que estuvo normal Porque o sea no es de estas películas Que te pasan una rola toda la película Porque eso me caga Y tampoco hay una que digas así No mames que canción ¿Comprarías el soundtrack en Venido? No Los efectos me parecieron bastante buenos Creo que estaban bastante buenos A Maura no le gustaron mucho los pecados A mí tampoco Las bestias parecían como de plastilina No me gustó en ti Pero creo que se veía chingón Cuando se deshacían y todo Sí, el... Las pecados capitales Son unas bestias Están representadas como unas bestias Y viajan convirtiéndose en humo Ese efecto es muy, muy, muy verga Sí, sí parece muy bien Pero cuando son monstruos La neta no me... No, sí no convencen tanto O sea, la textura como que está extraña ¿No? La textura que... Se ve como de baja calidad Sí Creo que no tuvo mucho presupuesto la película Entonces no hay que ser muy duros en ese sentido ¿Cuánto fue su presupuesto? Ok No fue una película de muy alto presupuesto Entonces entienden que tuvieron que ahorrar en los monstruos Entonces, sí, la verdad Lo hicieron bastante bien con el presupuesto que tenían Creo que no se ven mal Las veces tampoco se ven culeras Y el puntaje para mí así Sin spoilers es 8 sobre 10 Para mí yo le doy un 7-5 Entonces ahora sí A ver, ¿a qué otra película le das un 8? Para entender más o menos En qué escala la pones Por ejemplo, Ant-Man la 2 Le daría como 7-5 Sí, creo que está como en esa calidad Un poquito mejor Sí le pondría un poquito mejor que Ant-Man Por eso Le puse 7-5 a Ant-Man Estoy diciendo, güey Le di 8 a él Ay, yo le di 7-5 a esta Ah, ok, ok Ok, sí, está como en ese rango O sea, Ant-Man 1 o 2 Pero un poco mejor Sí, sí está un poco más El factor de que son Son niños Y como que echan desmadre Creo que está muy realista Creo que sí es lo que harían Sí, aparte su relación y todo También me parece bastante natural O sea, porque se acaban O sea, porque literal Se acaban de conocer Cuando empieza la película Entonces, o sea, no es como Ni que se llevan un chingo Ni tampoco como que se odian Ni nada O sea, creo que está bastante real Todas las reacciones de los niños Me gustó eso Bueno, ya empezamos con vos Sí, ahora sí A ver, a partir de este minuto Ya son los spoilers Entonces ya Si le adelantaste aquí Al fin les puedo decir Si le adelantaste aquí Ya no vas a escuchar Pip De parte de Juan Carlos Entonces, la trama Me pareció muy buena Para resumirla rápido Los pecados capitales Se quieren salir a Jutear gente Y el viejito Sí, sí, sí El viejito Mago Shazam Los está reteniendo Y está buscando un elegido Y al principio llega El güey que es el villano Y lo rechaza Porque es medio tonto Y sucumbió Ante los pecados Y lo trauma Y lo trauma Diciéndole que no es suficiente Aparte se me hizo Súper pendejo Porque, güey Culpa a su papá Porque no le creyó Y que por eso chocaron Pero chocaron por su culpa Porque se puso de puto loco Y empezó Yo quiero salir Yo quiero salir Y se empezó a abrir la puerta Y todo eso, güey El villano culpa A su papá Porque chocaron Y así No, güey Lo culpa porque después de chocar El papá le dice que Fue su culpa, güey Cuando sí fue su culpa, güey Entre comillas Sí fue su culpa A ver, cabrón Se te aparecen Unos putos magos Y unos demonios ¿No te pondrían como histérico Tú también, güey? O sea, sí, güey Pero Podría pensar ¿Tienes seis? Güey, pero Pero, güey Me pondría a pensar así Como, güey Pues quizás eso fue un sueño Pero no me pongo A abrir la puerta del carro, güey O sea, le diría Papá, papá No mames Los magos No sé qué va así, güey No abres la puerta del carro Pa' tirarte, güey No, güey Además los demonios Provocaron el choque ¿No viste? Como que Como que influyeron Esto no es cierto Ya te lo estás inventando Eso me dio la impresión Porque salen en la bola 8 Como que metieron ahí Cizaña, cabrón No, güey No, no, no O sea, fue culpa Del niño Y del papá Por voltearme La neta, qué pendejo Ese güey, qué O sea, se pudo haber volteado Nada más el hermano y ya Bueno El papá choca Y lo culpa Y ese güey se queda traumado Pero la neta Yo me pongo en el lugar del niño Y también tendría razones Para estar traumado Para empezar Pinche mago pendejo Que llama al elegido Y llega y le dice Ah, no, no eres el elegido Cabrón, qué poca madre Aparte le dice Si eres el elegido Te voy a dar todos mis poderes Y vas a ser la verga Y luego Ah, no, ya me di cuenta Que no Que eres un pendejo Bueno para nada Imagínate el efecto Que tienes en la mente De un niño Pinche mago pendejo Pero le pasó eso también Porque el puto Se voltó a agarrar A la madre esa que brillaba, güey Sí, pero ¿Qué no el mago Tiene suficiente poder Para elegir bien a la primera Y no andar trayendo a niños Y ilusionarnos Y luego abandonarnos Bueno, ok Les voy a decir Después avanza Y sale que este güey Este, fondea una investigación Que dicen que es como algo Un trauma masivo Historia colectiva No, historia colectiva El malo cuando es adulto Quiere encontrar a este reino Que vio de niño Entonces que junta A varias personas Que han hecho lo mismo Entonces para como Juntar señales Para ver cómo entrar Como estudiar Los patrones Y encontrar información Oculta Y al final Si lo logra Y está obsesionado con eso Y resulta que hay Un chingo de niños A los que les pasó eso Y el pinche mago Idiota La verdad es bastante idiota El mago Nos acabamos de dar cuenta Que por medio Mi pendejada Porque no es completamente Mi cuerpo 100% su pendejada La cámara Dejó de grabar A la mitad Aquí A partir de aquí Ya no va a ver Nuestras caras Pero que bueno Y Nada más va a estar el audio Está el audio La verdad está muy bueno Lo que sigue Entonces no se vayan Y va a haber footage E imágenes como El video de Wefra Que están acostumbrados Entonces no se vayan Cállate por favor Perdón Perdón Neta Pero bueno Disfruten lo que falta Que tiene que andar Agarrando un chingo de niños Para ver cuál es el elegido Porque no simplemente Ya me había Ahí sí se la llamó El mago Ahí yo punto menos Para el mago No sé No sé qué puntuación Estamos llevando Pero el mago Tiene menos El mago Yo no entendí Que era el actor Ese negro De pelo blanco ¿Cuál? El que sale En un chingo de películas Ese güey Es el de Dexter ¿No? El surprise motherfucker Creo que sí Pero no capté Que era ese güey Y se muere Ya les puedo decir Que se muere El mago Se muere Cuando le da los poderes A este Billy Batson Billy regresa Ya hace todo este inter De que ya les explicamos Que prueban los poderes A ver cuáles tiene Así Ahí esas escenas Están muy divertidas Como descubre Que si es a prueba de balas A prueba de fuego Si puede volar La verdad está bastante divertido Pero también es algo Que ya hemos visto Se parece a las escenas De Spider-Man Cuando descubre Sus poderes Creo que agarraron O sea No tanto porque Está muy reciente O sea La de Spider-Man La de Spider-Verse Es que agarraron Como ese chiste también De Como aprender O sea creo que fue coincidencia Porque yo creo que eso Lo grabaron al mismo tiempo Que estaba Haciéndose esa Entonces no Pero yo me refiero A la de Spider-Man La de hace un chingo La primera Ajá la primera También como que Se pone a prueba Y aprende a saltar Y se cae Sí, sí, sí Sí o sea Pero quisieron hacer esto Como que Te relacionaras con ellos Como que lo que tú harías Si tuvieras poder O sea Te ponerías a investigar Porque no le puedes preguntar a alguien Oye ¿Qué se hace? ¿Buscas en YouTube o algo? O sea no, no se puede Otra cosa que me gusta Es como integraron Como la tecnología Y lo moderno O sea como que Sí buscan en Google Y usan su celular Ajá Luego en muchas películas nuevas Como que Actúan como si no existiera La tecnología Y en este no En este sí Como que la O sea lo empieza a grabar Cuando hacen las pruebas Lo suben a YouTube El niño chino Ese descubre a la familia De Billy Por redes sociales Y hackeando Porque es algo que Que haría un niño autista En la vida Entonces está chino Y también O sea nombran juegos Así como de hackers Así o sea Porque le gustan mucho Mortal Kombat Huzzle y Mortal Kombat Y Billy usa A Raiden Bueno O sea varias cosas Este Muestran como la vida De los niños Y está muy bien Creo que en ningún momento La película se siente lenta Más que Osmar me dijo que al final Se le siente A mí se me hizo un poco lenta Al final O sea lo único Que no me gustó Y se me hizo medio malo Fueron los vergasos Sí O sea los vergasos Contra el malo Creo que hubo muy pocos Ajá muy pocos Y muy poco impactantes O sea los vergasos Con el malo Todo el tiempo Están volando Y dándose putazas normales No hay vergasos Así como que Me sorprendan O no sé por qué No usaron los rayos O sea nunca le he hecho rayos Por ejemplo El único Como más o menos creativo Es cuando abraza a la bestia Y dice Shazam Y le cae el rayo Un hijo de creatividad Pero todo lo demás Son vergasos normales Parecen boxeadores O sea creo que Las únicas dos Que recuerdo que estaban Buenas es esa Y la primera vez Que llega el malo Que le da un putazo Y lo lleva hasta Hasta arribísima Y lo tira Creo que esas son las únicas dos Porque si los otros putazos O sea cuando los hace Ah porque después Al final El güey se le prende el foco Y vuelve a todos Sus hermanos superhéroes Porque el mago Tenía hermanos Y le dijo que también Tenían poderes Entonces los huevos de superhéroes Con el mismo método Agárrenme la vara Y digan mi nombre Y por ejemplo Ahí estaba Estuvo cagado Lo de Billy O sea se veía venir Pero estuvo cagado Y ya me acuerdo De la escena Que estaba cagada Y no saben ustedes La de los papás Digo la de cuando dice Que su papá Tiene que venir por ellos A huevo Para que se salgan De la escuela Y se transforma Y regresa Y dice Aquí está mi hijo Y mi otro hijo Que está allá Y le dice Ah me han dicho Que usted es el mejor policiano Y el otro me dice No este es el puler Ese es el pendejo Y cuando le dice Mister Y que si se llama Casi así Ajá Como moron Maron Le dice Goodbye mister moron Y parece que se está Borlando de él Y si se llama moron Está cagada Entonces La verdad Está muy cagada Los putados Como estábamos diciendo Están O sea Son pocos Y no están tan importantes Pero por ejemplo Cuando corre la negra Creo que también está padre Creo que los demás No le mostraron bien Sus poderes O sea No hicieron nada Casi no hicieron nada Güey Este güey Freddy no hizo nada Güey O sea literal Solo voló un plato ya Solo dio vueltas O sea yo pensé Que iban a centrarse Como en esa pelea Como en Billy y Freddy Que son los que ya conocen más Y aparte Freddy Que es el hermano paralítico Es experto como en superhéroes Ah además En este mundo Existe Superman Ah ya existe Superman y Batman Existe Batman Y Aquaman O sea es un mundo En el que existen los superhéroes De hecho Freddy Tiene una bala Original auténtica En la que fue disparada A Superman Y ahí la tiene como de colección Ay vale como 600 dólares Ajá Es un mundo en donde existen Los superhéroes Entonces Eso también está Está chistoso Porque cuando Él se vuelve superhéroe Como que no se sorprende demasiado Y eso es algo realista En un mundo donde existen Los superhéroes Ajá o sea A veces se saca de pedo Obvio pero no tanto Pero no se saca de pedo Como si ahorita Alguien se volviera a un superhéroe Ajá Se saca de pedo Como de ah ok Ah ya hay otro Hay uno más Entonces esto está chingando Pues ya y al final Lo que hacen Lo descubren que Para que vencer al viejito Bueno al güey este pelón Le tienen que sacar el ojo Porque esa madre Es lo que tiene a los demonios Pero le tienen que sacar A todos los demonios Porque si no es Igual inmune Saca radios O sea tiene los mismos poderes El poder del malo Es porque se le meten Los siete pecados capitales Y le dan poder Y si se salen Lo pueden matar Entonces se engaña Al último pecado Que siempre se quedaba Dentro de él Para que salga Y se lleva el pelón Y le saca el ojo Y ya ganan Y ya todos se prenden Y ya este Pasa la escena Y pues También la escena Al final está cagada Que hay una parte Que hay unos güeyes Que chingan mucho A Freddy Y le dicen un día Ah pero yo conozco A Shazam Entonces este Un día va a venir aquí A desayunar conmigo Y le dicen Ah bueno Entonces el día Que según iba a ir No va Billy Porque están imputados Y al final Se juntan Todos los hermanos En la misma mesa Y el güey se queda así Como que verga Que hacen aquí Y llega Shazam Y se sienta con él Y dice Ah no mames Aquí está mi cuate No sé qué Y todos En toda la escena Ah la verga Si se lleva con él Pero el otro güey Está así como Ah bueno Que chingón Pero ya conocí A ese güey Por su hermano Y dice Si traje a un amigo Y sale el pinche super hermano Y sale super hermano Con el traje Y ni siquiera sale el actor No sale el actor ¿Sabes qué? No les alcanzó Con los 80 millones No les alcanzó Para contratar al actor Un segundo Ni una milésima de segundos Solo sale cortado hasta acá Güey el cuerpo Está como más flaco No No está tan amado Es el mismo traje El traje sí es idéntico Pero no está tan amado Y solo sale así O sea podría ser Podría ser durar Pues fui yo Y ya pero La neta creo que Es una película Bastante buena Está bastante Bastante pasable Creo que Neta en ningún momento De la película Dije así como Ya cabe Más que Algunos me dijeron Que al final Yo no lo sentí Pero pues Opinión colectiva Y la neta Yo esperaba más putazos Al final Más divertido O sea yo Esperaba más vergasos En general en la película O sea creo que En toda la película Te muestran poderes Y escenas de efectos Pero no te muestran putazos A mí siempre me gustan Los putazos Entonces No me gustó eso Fue la única parte Que no me gustó Las escenas post credit Hay dos escenas post credit Se me hizo muy pendejas La primera ¿Cuál es? La primera escena post credit Te da como el intro A la siguiente película La primera escena post credit Al malo que está en la cárcel Le habla a una como Oruga gigante Con una voz de robot Y le dice algo Como que Hay otras formas De obtener magia Y ya ponen ahí La semilla Para la siguiente película Yo creo que va a salir Black Adam ¿Qué es Black Adam? Es literal Lo en Shazam Pero malo Que sus poderes Los dio en Egipto Así un verga Y la segunda escena Post credit Es Shazam Haciendo un chistecito De que puede hablar Es como una escena Como telepatía Con los animales Ah como cuando Si estuviera descubriendo Sus poderes Y finge que está Hablando con un pez Y dice Ah pero De todas formas ¿Para qué me sirvió este poder? Y el otro güey Tiene la playera de Aquaman Y le dice Que si había un chingo Podrías hacer mamado Y es como una burla De Aquaman Estuvo X O sea tampoco Estuvo tan cagado No vale la pena Quedarte los 40 minutos De créditos Para ver esa Para la segunda La primera sí O sea pero igual La ves luego luego Eso es como Después de nada más El título Ajá Y ya Pero yo O sea ya Con spoilers Les daría Yo creo que sí Con 85 Ok Yo con spoilers Lo hice O sea le das menos El antes ¿Por qué? ¿Por los vergasos? Sí por los vergasos Antes que no podía decir eso Pero ahora que ya puedo decir la verdad Me dejaste revelar la verdad Te doy un 7 Pero un 7 es una buena Pero es un buen 7 Es un buen 7 O sea sí véanlo O sea no me acuerdo cuando digo Le dimos a Lego Movie Pero esto es mucho mejor Lego Movie yo le doy un 3 Por ejemplo La 2 Lego Movie 1 Le doy un 8 Le das más que a esta güey Yo no he visto esa güey Está mejor que esta Lego Movie 1 No creo güey No lo creo Waffles Voten Está mejor esta que no han visto O Lego Movie 1 Pero bueno que les de enchufe Esta fue la review de hoy Espero que les haya gustado Fuimos a verla temprano Juan Carlos faltó al trabajo Faltó al trabajo Para hacer este review Por ustedes Este Muchas gracias a Juan Carlos Por acompañarnos Porque el verdadero Rey Waffles Se fue A verse el cáncer A ver si sí tiene Y pues nada Esperemos que no tenga cáncer Si todos quieren que no tenga cáncer Den like Si no se suscriben Le da cáncer Si no se suscriben Le da cáncer a Santi Cuídense Bye